Hola chicos, si muy buenas, hoy no me vais a ver porque no hace falta que aparezca yo Os quería mostrar simplemente el fondo que me he hecho porque algunos me han comentado que les ha gustado en los videos anteriores Y bueno, pues antes, cuando empecé con los tutoriales de fotografía hace casi dos años Empecé a hacer aquí un fondo con fotos casi todas mías Pero ahora empecé a quitarlas y se me ha ocurrido la idea de... Bueno, en realidad hace tiempo se me había ocurrido la idea de hacer un fondo de páginas de revista Para hacer una sesión de fotos Este fondo no está hecho con el fin de hacer sesiones de fotos, sino de grabar mis videos para fotoescalera Pero os quería explicar cómo está hecho, aunque no tiene nada complicado Pero simplemente mostraroslo y la instalación de la luz también Para que si queráis hacer algún día alguna sesión de ese tipo, pues para que sepáis cómo está hecho todo Bueno, os voy a mostrar un poquito Por aquí Bueno, como podéis ver, pues son simplemente páginas de revista Y en sitios como este, están pegadas con celo O cualquier pegatina sirve Lo que pasa es que la pared que tengo, como que no se pega muy bien Entonces en ciertos sitios he puesto cinta americana de esta Que esto ya pega, que no sé cómo lo voy a despegar yo Pero bueno Empecé, en realidad... Bueno, me acercaba demasiado En realidad empecé poniendo una fila encima de otra Y quería hacerlas así Y luego me di cuenta de que es una tontería Porque en realidad no queda tan interesante como poner las fotos de ese tipo Cortar alguna, ponerla entre las dos Otra, formando diferentes formas Pero fijaros que abajo, muchas de ellas abajo no están pegadas Esto es simplemente para que se crea una sombra detrás de esta foto De este papel Y de esta forma, pues crear la sensación de relieve Y de... pues que no es simplemente una pared Sino que realmente es papel y son fotos Fijaros eso también, intenté doblarlo un poquito así Más o menos Y... y que era guay Vamos, yo creo que que era guay Bueno, ahora me vais a preguntar Tal vez algunos de vosotros se han dado cuenta de que la luz Eh... está súper bien O sea que está muy bien iluminado Me voy a dejar para que lo veáis Es una iluminación muy, muy, muy uniforme Que no... apenas crea sombras Y me vais a preguntar ¿Cómo lo has conseguido esto? Más que nada, os lo estoy explicando Porque algunos de vosotros pueden aprovechar Lo que he hecho aquí, en mi habitación Para convertir, pues, un sitio en un pequeño estudio Donde en realidad se podrán hacer fotos increíblemente buenas Con un poquito de... de práctica y de... y de conocimientos Pues se puede hacer una sesión muy buena En plan fashion Pero... eh... Las fotos que hay por aquí No sé si quitarlas o unirlas con estas Aunque no pegan No sé si hacer la pared entera así Bueno, pues ya lo estoy pensando todavía Pero he hecho del momento solo este cachito Para poder grabar los vídeos Y... ya lo pensaré Todas esas páginas Son las únicas páginas Con fotos en grande De una revista que me costó dos euros Eh... y por casualidad Tiene tan pocas O sea... pero tengo unas cuantas Lo que significa que por... igual por cinco euros Eh... si pío alguna revista con este fin Porque yo no me la he comprado Buscando una revista que tenga muchas fotos Me la compré con otro fin Pero... eh... Por cinco euros igual Podéis compraros dos revistas llenas de fotos Y hacer una pared entera Bueno, vamos a ver la iluminación La iluminación es esta Esta ventana que... que en otras ocasiones También os he mostrado Es la ventana donde he hecho las fotos de... De mi novia de... en plan... eh... Bueno... en plan de retrato Con los reflectores Y en estas ventanas pues colocaba Las placas de... de poliespan Que las usaba para reflejar la luz En este caso estoy utilizando mi... mi reflector El grande que tengo Bueno, ya no tengo pequeño Porque se lo regalé a Lucas Es un reflector normal y corriente Grande Simplemente le he quitado la otra parte Que son los colores dorado Eh... plata Plateado Blanco y negro Y ha quedado esta... esta parte Semitransparente blanca Que lo que hace es... eh... suavizar esta luz Claro... esta luz no... no está disponible durante... eh... todo el día Está disponible ahora... o sea... desde hace media hora Hasta... dentro de una hora más Y la luz en realidad fuera Es... eh... bastante fuerte y es directa Como podéis ver pues... esta luz es directa Pero claro... yo no quiero una luz directa en mi cara Entonces la estoy suavizando con este reflector Pero claro... mmm... los reflectores son baratos normalmente No sé si este me ha costado 7 u 8 euros de... de ebay Pero en realidad... os podéis... eh... podéis poner una simple sabana Y vais a conseguir exactamente el mismo... efecto De acuerdo... esto es lo que os quería mostrar hoy Espero que os haya gustado Y espero que podáis aplicarlo en... en vuestra fotografía En vuestras cositas Y que os sirva para algo De acuerdo... nos vemos en el siguiente vídeo chicos Y hasta la próxima Chao Chao